Música No, mi hijo era una flor, mi hijo no tiene comparación, la comunidad le decía a mis niños, a todos, a todos, a esos niños los protegían por todos lados, lo que pasa es que él, no sé, oigo decir, como que él no me contaba nada, no trataba nada con nadie, era muy raro, muy poca persona, dije que los muchachos eran muchachos del Epicopá, estudiaba allá y él se trataba a veces con ellos, lo llamaban como para salir con una noviecita y ahí fue la traición, pero ellos dicen al principio que era uno, pero uno solo no podía hacer nada de eso, eso tenía que haber más de dos personas, porque era un muchacho muy fuerte y él dijo al muchacho en declaración que estaba preso, que él hizo mucha fuerza, que era un muchacho muy fuerte, que fue difícil, pero eso es para encubrir quizá a alguien, no creo que... ¿Piensa que hay otras manos? Sí, 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 hay más de dos personas, pueden ser tres, quién sabe, pero están investigándolo, todo va bien avanzado, esperamos que en Dios, que sea Dios que pueda ayudar a esas personas que están encargadas de eso, para que ellos puedan dar con lo culpable y paguen por sus derechos. Ese era un niño de 18 años, un niño limpio, se levantaba de madrugada para la mina, un camión de 10 metros, solo, muy valiente, era un niño querido por todo el mundo, trabajador, da pena que fuera él una persona humilde, sin malicia, él se dejó llevar de ellos, él confió en ellos y lo traicionaron, lo apuñalean, le di muchas apuñaladas, fue con una corta pluma muy corta, por eso que no podía ser uno solo, porque él podía defenderse con humo, porque era una corta pluma muy corta, la navaja, según me dijo el médico. Pero nada, esperando en Dios que sea Dios, que le dé sabiduría a esas personas que están encargadas de ese caso, porque en verdad, nunca, nunca pensé que a esta hora, en estos momentos, mis hijos podían estar muertos. Una flor querido por todo el mundo, no hay palabras para definirlo. Un bebé, la comunidad le decía a mis niños, lo protegían, me jalaban personas y me decían, Hito, Dios bendiga a tu hijo. Y yo decía, sí, sí, yo lo sé, es una bendición, eso era una bendición de Dios. Dios, siempre andaba conmigo, de ahí últimamente, porque unos vecinos lo tenían con él, y paraba en mi casa y andaba en los vecinos, porque ellos se enamoraron de él, ellos no lo querían tener lejos de ellos, todo, yo le tengo una confianza de todo, de todas las cosas, en la casa. Ellos, ese era su hijo, uno de los muchachos que mayormente estaba con él, que está fuera del país, el dueño de la jipeta donde lo mataron, decía que no era hijo mío solo, que era de él también. Él no haya como creerlo, no soporta la tristeza. Que hagan justicia, porque caso así que los culpables aparezcan, en realidad los que sean culpables, y paguen por el hecho, para que esto no se siga repitiendo, para que la juventud sea protegida, y que la justicia no se venda, que muchas veces se vende por dinero, el dinero no sirve, el dinero es una basura, lo que importa es la vida, el dinero, yo he ganado dinero toda la vida, y el dinero para mí nunca ha importado, lo que importa es respeto, respetar la vida de los demás, respetar, cuidarlo, cuidarlo de más, usted ve una persona que necesita de usted, usted le da la mano, si importa dinero, el dinero no sirve, eso no tiene valor, porque eso es como la hoja que el viento se la lleva, hoy lo tiene usted, mañana lo tiene otro, pero no, eso no llena, no cubre con las cosas que tiene que cubrir, es cuanto, gracias, y bendiciones a todos, y gracias a todas las personas que nos han acompañado, en este momento tan difícil, en verdad, yo tengo muchos amigos míos que están aportando en eso, le agradezco, y van a seguir luchando conmigo, gracias, es cuanto. Gracias. 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 Gracias.